La dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, encabezada por Alejandro Moreno y Calorina Vigiano, entregó su protocolo de materia de violencia política de género al Instituto Nacional Electoral con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar conductas que atenten a las mujeres. El Tricolor es el instituto político que cuenta con más avances en materia de género al armonizar sus estatutos en este rubro. Además, reformó el sistema de justicia partidaria a fin de poder sancionar de manera eficaz y severamente este tipo de conductas, pudiendo llegar a la expulsión del militante agresor o que no pueda acceder a una candidatura. El PRI es el único instituto político que cuenta con una unidad especializada en la atención, investigación y prevención de la violencia política de género, que depende de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y atiende el tema, para garantizar a las mujeres el acceso a sus derechos políticos electorales. Gabriela Tinal, desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Générique 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 Gracias por ver el video.